Y en este momento les traigo a la verdadera sangre azul de la lucha libre chilena hombres que son empleados por verdaderos titanes les traigo en este momento a la realeza, a Bander y la Super Vacía a Bander y la Super Vacía ¡Vamos! 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 1, 2, 3 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es... ¡Eso es un amigo de todos míos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Toma! ¡Afora a lo bueno un sillazo! Esto es una lucha, otra lucha Vamos a ver, unaats ¡Muchas o menos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!